Un incendio de grandes proporciones, ¿no? Sí, aproximadamente a las 7 de la mañana nos alertaron al cuartel sobre un incendio en un local comercial acá en Roca, local Soluciones. Bueno, los vecinos llamaron, avisaron que salía mucho humo, una de esas maderas. Cuando llega la primera dotación del lugar, bueno, el local obviamente estaba cerrado, nos costó el ingreso. Tuvimos que romper vidrio. Tuvimos que forzar el ingreso del frente, del local comercial, y tuvimos que, bueno, rastrear o buscar el incendio, como decimos, en el fondo, en el fondo del local, en una parte del sector de administración. Y una de las dificultades que tuvimos, que nos demandó mucho tiempo en nuestra tarea, fue que estaba electrificado el lugar. Los bomberos no podían trabajar porque sufrían descarga eléctrica. ¿Esto es como medida de seguridad interna del local? No, no, aparentemente algún, por la temperatura o el incendio, algún cable, algún desperfecto eléctrico, que electrificó las parcianas, las rejas, y bueno, la pared, un mostrador, o sea, donde lo que tocaba el bombero recibían descarga eléctrica. Muchos vecinos tuvieron que ser evacuados, ¿no? La verdad, no me fijé, me aboqué a la extensión del incendio, se encargó la policía de los alrededores, y como te decía, el problema que teníamos para atacar el incendio era que teníamos descarga hasta que llegó la guardia de Copelco y pudo cortar, no sé si cortaron la lua de la manzana, pero ahí recién pudimos iniciar bien la tarea de ataque. Bueno, el foco estuvo centrado en la parte administrativa, y además hubo daños en el local comercial. Se propagó hacia el local comercial a una estantería que tenía herramientas y solvente y otras cosas de ferretería, y bueno, también lo que un poco nos costó la extinción por la combustibilidad de los productos. Muchos productos químicos. Sí, pintura, solvente, bueno, igual no fue el depósito en sí, era la parte de la estantería de la muestra de exposición lo que ardeó, y después, bueno, la propagación del humo que al estar caliente propaga el incendio a otras partes. ¿Hubo algún herido, algún afectado? No, bomberos nomás que afectados por el humo, pero no en gravedad. Se trabajó con los equipos de respiración hasta que, bueno, agotamos TOC. Después se convocó a Plaza, que también ayudó, y trabajó en el local vecino de otra empresa, un depósito de zapatillas y electrodomésticos. ¿Tomó el...? ¿Alcanzó a tomarlo? No, solamente ingresó aire con el humo, y bueno, igual se hizo la inspección, se ventiló todo, pero no, solamente es humo. ¿Ahora van a tener que esperar peritos de Zapala? Ya están los peritos, llegaron al lugar antes de que finalicemos la extinción, ya, por lo que tengo entendido, están trabajando, me entrevisté con el jefe de ellos, así que, bueno, ahora ya están en manos de ellos el local y los propietarios. ¿Hay albercido? No, no, el personal que llegó en la primera dotación encontró todas las puertas cerradas, o sea, no encontró nada violentado, pero bueno, es que eso corresponde a la policía.